¿Qué es el carnaval? ¿Qué querés que te diga? El carnaval es así y es lo más lindo que hay, entonces vamos a seguir trabajando, vamos a sentarnos, vamos a ver qué vamos a hacer, si se puede seguir trabajando a Cansalto, presentándose a Cansalto, porque nos han descontado puntos porque quisieron, porque ustedes pueden preguntarle a la comisión de carnaval todas las pruebas que presentó Imperio del Zamba, simplemente que ellos les contesten, nos sacaron puntos porque a ellos se les antojaron. Pero el carnaval es así, si no quieren que haya una escuela linda, bueno, tendremos que hacer menos de lo que hacemos, pero no es justo que trabajes un año y te saquen puntos porque quieran, porque pueden preguntarle, ellos se deslindaron de los menores y ahora nos sacan puntos por menores. Digo, Imperio se va a sentar, como se sienta siempre con la cabeza fría, va a hablar y va a decidir qué va a hacer. ¿Marcaron justamente que hay menores en la agrupación y es por eso quita de puntos, incluso una quita económica? No, económica no nos han dicho nada todavía, pero como esto es una sorpresa, mañana te mandan a avisar, pero sí que había menores que era un problema con Iname, sí que ellos se deslindaron del carnaval. La comisión de carnaval tiene un papel firmado que se deslindó de los niños. Por eso digo, ustedes como prensa me gustaría que no solo hagan un reportaje a un presidente, a una persona, sino que fijen que le pidan a ver si Imperio Samba está mintiendo. El presidente llevó todo, incluso no tenían cómo, ni me dieron la contestación en la carta, no me mandaron a contestar, qué pasó. Por eso le digo, esto es todo una cuestión que está, que yo lo digo con el corazón en la mano, nos sacaron un campeonato de la mano, pero bueno, se perdió una batalla, no la guerra, yo siempre digo, hay que seguir trabajando, hay que ver si podemos seguir trabajando acá, de la manera que nos sacan puntos, digo, no sabemos si vamos a seguir, porque el problema es que si nos sacaron puntos porque quisieron el año que viene, van a ser, yo qué sé, no sé, ya no sé qué pensar, porque no tenían cómo sacarnos puntos, porque ellos se deslindaron del carnaval, de los menores, con cualquier problema, ustedes pueden pedir o yo se les puedo dar, porque yo tengo copias, yo tengo todo en la mano. Digo, pero sería bueno que ustedes se lo pidan a ellos y a ellos le hagan un reportaje, no a mí, a ellos, porque qué pasa, la prensa dice muchas cosas, pero donde tiene que apretar no apreta, porque es así. Usted es el director de la agrupación justamente. Está claro, pero yo te digo, es mi opinión, usted pregunte y pidan papeles, porque acá es papeles, acá no es lo que yo pueda decir, acá es lo que ustedes puedan conseguir de los que nos sacaron puntos. Usted dice que lo que dice la Comisión de Carnaval es falso. Mire, falso, por eso te digo, pregunta y no me hagas hablar. Para mí no tenían cómo sacarnos puntos, porque ellos se deslindaron, ellos se deslindaron de todo problema con Iname. El que nos saca puntos a nosotros, según ellos, con las cartas que nos mandaron, es los que puntuaron el carnaval, que no están para eso. El que jura, no está para sacarte puntos, eso es problema de Iname o problema de la intendencia. O sea, que están todas las pruebas, si ustedes quieren, ustedes son de Canal 8, bueno, envítenme y yo llevaré los papeles y las pruebas. Pero no tienen cómo sacarme puntos, ¿cómo me van a sacar puntos? Porque quiera. Y no quiero dar nombre, pero una persona fue que dijo, saquen, y no sabía ni dónde estaba parado. O sea que, pregunten, que ellos les den los papeles, y yo tengo todas las pruebas y las presentamos ahí. ¿Es una persona jurado? Más arriba, más arriba, como siempre. Los corruptos son los de arriba, no los de abajo. Los de abajo son títeres. Muchas gracias, buenos días. Gracias. 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 Gracias.